Ya voy calentando ¡Eh! ¡Repítalo! Nosotros siempre soportamos Que ya me ocurrán Que me hacemos más porque yo Sentí como a callar Y me traicionas en el silencio Después me traicionaron Y dicen que del suelo estén Pero yo no quiero dar Para que sigas en el suelo de mi casa Yo no estaré en mi barco ¡Salud! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Sí, sí! ¡A la escuela! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!